Luis Suárez se levanta ahora, la votación ya se ha producido, esos 30 segundos que han votado los periodistas y llegan los grandes y la suerte que tenemos de verles en España cada fin de semana, cada miércoles, cada martes Los mismos 54 periodistas han sido los que han votado en tres tandas, primero para el Gira 10 futbolistas y finalmente han decidido que estos tres hombres, Cristiano Ronaldo, Leo, Messi y Luis Suárez sean los que opten, al mejor futbolista de la pasada temporada en Europa Luis, una temporada fantástica para ti, en Barcelona, qué bienvenida tienes, ¿cómo describirías tú tu primera temporada? ¿Cómo fue? Cuéntame No, juega Liverpool, entiende el inglés también Un año fantástico para mí, entrar al Barça, siempre es un reto ganar el trofeo, año tras año, siempre estamos ahí y yo pues estoy ahí en el frente, intentando por supuesto ganar lo que puedo Pues gracias por hablar en inglés A ver, Leo, Cris, temporada fantástica para ti, Cristiano, una temporada increíble para ti Tu equipo, os quedaste un poquito cortos, ¿no? ¿Qué te parece este año? ¿Qué puede hacer esta temporada que puede hacer el Real Madrid? Digo yo, como el año pasado, yo voy a jugar duro, el equipo entiendo yo que es un equipo muy fuerte, muy reforzado Haremos lo que siempre hacemos, intentar calificar y ganar la Champions Evidentemente es un título, es un trofeo fundamental para todos los dos Y a ver qué hacemos todos juntos Y a ver, Leo, la Copa del Rey, la Liga, la Champions, habéis ganado ¿Cuál es la clave del éxito del Barça a día de hoy? Bueno, la verdad que fue un año increíble para nosotros No sé si hay un secreto, lo que sí que he trabajado mucho para poder conseguirlo Que fue un vestuario muy unido, que tenía mucha confianza en poder hacer un año inolvidable Y bueno, por suerte se nos dio y terminamos consiguiendo todo el objetivo Entiendo yo, dice Melanie, no hay un secreto, es un equipo muy unificado Trabajamos todos, hacemos todo lo posible para obtener el objetivo que todos compartimos ¿Sí o no? Sí, muy bien, y también está encantado Oye, para alguien que no hablas español, dice Peter, pues muy bien No, pero tengo italianos, aquí algo hablo Muy bien, señores, vamos a ver, ¿estamos ya listos? Entiendo yo A ver El editor de Kicker Sport y presidente medio del grupo, Rainer Holtzschut ¿Quién merece ganar? Hombre, yo creo que por desgracia para los madridistas, yo creo que el Barcelona ganó los tres títulos O sea, que sin duda será uno del Barcelona Y que más repercusión tiene Messi, o sea que casi todos los votos yo creo que van a ir a él ¿Lobo? ¿Te paso la palabra o tengo que decirlo? Tienes que decirlo Messi por regate descomunal y por todo lo que ha hecho y sigue haciendo, vaya Ojo, señor presidente Dejo un jugador, temporada 2014-2015 Campeonato europeo Lionel Messi Lionel Messi Es que el regate embellece mucho el fútbol Alguien que sabe regatear puede levantar un estadio Hice una fantástica temporada La última temporada fue especialmente buena de Leo Messi La suya, la del equipo Sí, porque el balón de oro que le dieron a Cristiano el último También era merecido porque estuvo por encima de Leo O sea, que en este caso yo creo que hay que ser justos A ver qué dice Messi La Liga, la Copa de Rey, la Champions League Y este trofeo más ¿Qué sientes en este momento? Nada, mucha alegría, agradecer a todos Sobre todo a mis compañeros Esto es parte de ellos también Creo que hoy nosotros dos somos una representación de todo el vestuario Que sin el objetivo de todo este año Ninguno de los dos estaríamos acá Así que es esto de todo Pues evidentemente lo que dice Messi Está encantado, por supuesto, una vez más Agradecer, por supuesto, al equipo Si no fuera por el trabajo del equipo Él no estaría aquí Y el trofeo no sería suyo El trofeo que es del equipo Uno y demás Una ronda de aplauso para Lionel Messi Y también a los otros dos nominados Aquí presentes Sí Y con esto creo que ya estamos ya casi estos Felicitar a todos nuestros invitados Que han hecho una sesión tan especial Sí, y solamente tenemos que esperar Tres breves semanas Hasta que empiece el Champions